Hola chicas, hola chicos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Dalisa y hoy les voy a mostrar un video de cómo hacer Vintage Glamour. Glamour Vintage. Traté de buscar la palabra en español, pero cada vez que me ponía en la computadora, solamente me salía Glamour Vintage. En inglés se dice Vintage Glamour. Ya todos saben que Glamour Vintage se usaba mucho en aquellos tiempos, pero nunca se va de moda. Siempre está de moda. No importa. Siempre veo que siempre se casa una novia y le gusta ese glamour. No necesariamente necesita ser una pinup girl para tener el look. Yo siempre veo que hay muchas muchachas que siempre se casan y quieren ese look. Mucha ahora niñas que van para el prom también les gusta ese look. Este, hay mujeres que cuando van a fiesta dependiendo, se les gustan vestirse como, you know, vintage. Este, si hay fiesta de Gatsby, Gatsby. Pin up girl. O sea, cada año siempre hay algo diferente, pero con el mismo vintage look. Ok, cat eye, o si no, smokey eye. Del lado de acá, este lado, o de este lado. Yo creo que solamente son los años 50. Porque en el año 50 se da mucho la falda grande y la colita. So, depende del estilo que te guste. Siempre hay diferente estilo. Pero es una moda. Glamour Vintage es una moda que nunca se va de moda. Siempre va a quedar ahí. No importa de la edad que tengas, siempre va a estar ahí. Entonces, mucha gente me pregunta cómo hacer un vintage makeup. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy. Cuando yo me hago maquillaje, yo siempre comienzo con las cejas. Ok. Y hoy voy a utilizar el Tattoo Studio de Maybelline. Y en aquello tiempo, yo sé que en el año 30, 20, 40, se usaban las cejas súper finitas. Pero hoy no es necesario hacerla. Se la voy a hacer como yo siempre me la hago, regular. Ya que me la pinto, ahora yo me la voy a hacer así. Creo que hoy me la hice demasiado gruesa, pero no importa. Porque cuando te las limpias, hay que tú la puedes más o menos ponerla fina o como la quieres. Voy a usar el L'Oreal Concealer. Y este es Full Wear Infallible. Creo que es nueva, no estoy segura. Pero la voy a probar por primera vez. Entonces, para limpiar la ceja, yo lo que hago es que donde yo la pinté, ahí la voy a limpiar. Y esto es una forma de hacer que la ceja quede imperfecta. Si tú hiciste un tollo o un mes, se puede arreglar. Ya después que me puse el concealer, ahora la voy a limpiar con una esponja pequeña. ¿Ok? Le vas haciendo así. Tap, 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 tap. Nunca haga así. Porque está como quitando el producto. Tú quieres que se quede el producto ahí. Solo le hace así. Como si fuera penetrando contra la piel. Y así, de esa forma, yo limpio las cejas. Para los ojos, no es necesario utilizar primer, pero sí lo recomiendo. Y el que yo recomiendo es el Urban Decay. Este lo recomiendo porque no solamente ayuda para los ojos, sino también es anti-aging. O sea, que si tú no quieres arruga, ponte esa vaina. Pero hoy voy a utilizar el L'Oreal. Voy a poner concealer acá. Y es un truco que mucha gente, you know, hace porque no todo el mundo tiene dinero para comprar tanta cosa. Porque en el maquillaje, te digo la verdad, se gasta cuarto. Se gasta mucho. Que si la paleta, que si el eyeliner, que si esto, que si la base. Puede costar mucho. So, si tú no tienes cuarto, tú agarras y usas el concealer. Ahora, cuando tú quieres el glamour, no es necesario tantos colores. Yo me acuerdo que una vez, una chica utilizó tantos colores en la cara, que ya no era un glamour vintage. Era ya un maquillaje moderno. Y en realidad, no es necesario colores fuertes. En el glamour vintage, se usan mucho los colores marrones, los rosados suave. Puede usar colores como corales, pero tiene que ser bien suavecito. Ahora vamos a comenzar con los ojos para hacer el look de hoy. Ya que está todo listo, ahora el próximo paso es tape. Y el tape te va a ayudar con la línea. Si tú eres de esa clase de persona que no puede hacer el cat's eye, mucha gente le hace muy difícil para hacerlo. Y tape te va a ayudar. Ok. Y tú lo pones en el ojo, como tú quieres, tu lineador. Ok. Y asegúrate que esté iguales. De la misma forma. Ahora voy a utilizar mi favorita paleta de Anastasia. Ok. Y esta es una paleta que yo uso mucho. Especialmente para novias. Um. So, ahora voy a comenzar con, utilizando este color. Y este color se llama Burnt Orange. Ok. Y voy a comenzar hacia aquí. Ok. Bien suavecito. Blend, 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 blend. Ya que después de estar acá, ahora me voy a mover para acá. Ok. Si tú quieres, puedes utilizar un marroncito un poquito oscuro, pero no tan oscuro. Ok. Porque si no, después se convierte en smokey eye. So, vamos a utilizar este Burnt Orange. Ok. Y yo siempre aconsejo a la persona que cuando estén haciendo el crease, relaja tu cara. Trata de no hacerle esto mucho. No haga eso. Porque si no, la forma te va a quedar así. Trata de relajar tu cara. Ok. Mira hacia abajo. Para que quede así. Y no así. Ok. Voy a utilizar un poquitito de este color. Así. Tap, tap. Y se llama Red Ochre. Un poquitito. Y si tú crees que no te pusiste mucho, con otra rocha limpia, la puedes posar hacia arriba. Ok. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahora, con la misma paleta, puedes ir con este color o con estos colores. Ok. También puedes ir con este, pero lo voy a quedar muy oscuro. No me gusta. Y una brocha como esta. Voy con el gold, porque se quema, me encanta. O sea, obvio. O sea, obvio. Obvio. Y voy a ir a esta parte del ojo. A la esquina. Ahí. Hacia abajito. Acá. Hasta ahí. Ok. Como dije, este tiene gold y este es uno que no tiene pigmented. Ok. So, puedo utilizar cualquiera de esos dos. Como les dije, comienza de a poquito a poquito y puede ir agregando y agregando. Si tú crees que le necesita más, vas y le da más. Ok. Y me gusta esta brocha porque mira, fíjate bien. Cae ahí mismo. Ahí mismo. Ok. Y con la misma brocha que ya tiene producto ahí adentro, yo lo que es que la pego. Como quien dice. Ahí, mezclarla. Y de este lado. Ok. Ok. Y con la limpia, hacia arriba. Ahí. Blend, blend, blend. Blend. Y ahora. Y ahora. La parte más importante. El lineador. Eyeliner. Hay diferente tipo de lineador. Hay algunos que son como marcadores. Marcadores. Y me gusta porque es fácil de manejar. Ok. Hay algunos que son como si fuera agua. Ok. Que es líquido. Ok. Es líquido. Y hay algunos que son como lápiz. O crayones. Ok. Ahora. Voy a elegir este porque me gusta más. Es fácil de manejar. Y este de Smashbox. Smashbox. Tú puedes comenzar de acá o de acá. A mí me gusta comenzar de acá. Hasta acá. Ok. Y hago el ojo entero. Después al final. O sea. Depende de cómo tú te sientes. Hay veces que yo comienzo de atrás. Hacia adelante. Pero hoy comencé de adelante. Hacia atrás. Ya después que yo hago el ojo. Ahora yo voy ahí. Con este. Ok. Y no importa que toque el tape. Porque el tape está ahí para proteger. Ok. Se ve un tollo. Pero créeme. Al final. Te voy a enseñar. Me voy a quitar el tape. Y ahí está el lineador. Depende de cómo tú pongas el tape. Lo puedes poner de largo. Lo puedes poner en el medio. O más hacia arriba. Depende de cómo tú quieras el lineador. Va a quedar. Ok. Y este es mi cat eye. Ok. Ahora voy a utilizar este. Este es líquido. Para que vea la diferencia. Ok. En este. Voy a comenzar. Desde atrás adelante. Súper rápido. Y ahora. Me lo voy a quitar. So. Aquí está mi look. Yo tengo. Un ojo chiquitito. Que el otro. Este más chiquito. Y este más grande. Pero cuando yo hago así. Ahí tú. Más o menos puedes ver. La diferencia. Ok. Y puedes ver el look. Ahora. Voy a utilizar. El. Charlotte Tolbery. Foundation. Y este me gusta mucho. Porque es full coverage. Y no siento que tengo mucho maquillaje. Y ni muy pesado. Y ahora. Antes de la base. Ahora voy a utilizar. El. Pre-Prime. De MAC. Y es mi primera vez. Utilizándolo. So. Lo voy a probar. So. Se siente. So. Se siente. Un poquito. Suavecito. Y me encanta. Como siente la piel. Bien. Bien. Moisturized. So. Me gusta. Mucho. So. Ahora. Es tiempo de hacer. El. Foundation. Ok. Y la razón. Que me gusta mucho. Este foundation. Es porque. Es full coverage. Te tapa. Hasta. Hasta. Todo. Te tapa. Todo completo. Cualquier mancha. Que tengas. Tapa. Todo. Ok. Por eso. Que me encanta. Esto. Este foundation. Ahora mismo. Me veo como un fantasma. Pero te lo juro. Cuando me haga el contour. Todo se va a ver. Muy más diferente. Y mucho mejor. Te lo juro. Me veo como si fuera la llorona. Ahora. Con el concealer. Me gusta hacer. El highlight. Por favor. Discúlpeme. Están los aviones. Puro aviones. Puro aviones. Ahora me voy a hacer el contour. Y me voy a hacer el highlighter. Ok. Ahora con la esponja. Me voy a hacer el dab dab dab. Ok. Para que vean la diferencia. Míralo ahí. Solo hace dab dab dab. Así. ¿Ve la diferencia? Ahora vamos de este lado. Dab dab dab. Ok. Esto te ayuda. Para que abajo del ojo. Se vea más. You know. Más grande. Y tenga bright. Se vea más bright. Ok. Y ahora esta parte. En el medio. De la nariz. Y acá abajo. Y acá. Bajo de la nariz. Y así. Se ve eso. Más bright. Ok. No sé. Se ve la parte de abajo. Más grande. Ok. Y la parte de la nariz. Acá. Y. Con la parte limpia. Acá. Y acá. Hoy voy a utilizar. Mi favorito. Palette. Para contour. De BH Cosmetics. Me encanta esta paleta. Porque trae dos blushes. El contour. Y el highlighter. Ok. Y. Me encanta mezclar. So. Voy a mezclar estos dos. En mucho video. Mucha gente me pregunta. ¿Por qué tú lo mezclas? Porque tú. Para decirte la verdad. Yo tengo. Un color como beige gold. Amarillo. So. Si lo pongo así. No se me va a ver mucho. Y si lo pongo con ese solamente. Se me ve muy 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 negro. So. Me encanta mezclarlo. Para tener un balance. Ok. Para balancearlo. Ok. Tú puedes hacer así. No necesito yo hacerlo. Porque yo me conozco mi cara. Pero mucha gente hace esto. Ok. Y. Acá. Yo voy acá. En el cheekbone. Así. ¿Ves? Voy acá. Y si quieres. Acá también. Y la parte de la frente. No soy fanática del polvo. Me prefiero más crema. Porque es más fácil de manejar. Pero. Hoy estoy utilizando polvo. Porque. Así no es mucho. Quiero. Quiero tener un look. Bien suavecito. No muy pesado. Ok. Siempre comienzo haciéndole así. Y después. Ahí voy. Hasta. El cabello. Ok. Voy aquí. Y me voy transformando. En aquello tiempo. 20's. 30's. Y 40's. Yo sé que no se usaba mucho el contour. So. Por eso que hoy. Estoy usando un poquito. No muy agresivo. Porque no es necesario. Ok. En aquello tiempo. No se usaba tanto eso. Como hoy en día. Pero para que haga la. El contour acá. La nariz. Ok. Esta parte de acá. Y la otra parte. Esto es para que la nariz se vea más finita. Ok. Una nariz nueva. Sin ir al quirófano. Una nariz falsa. Sin ir al doctor. ¿Ves esa línea que está aquí? Para que no tenga esa línea. Voy a utilizar el translucent powder. Ok. Y voy a utilizar el de Maybelline. Que me encanta muchísimo. Me lo pongo acá. Y ahora me estoy haciendo el bake. Esto es para que el foundation se quede ahí. Ahí. Si quiere acá. Para que se vea mucho el contour. Ahora lo que tú vas a hacer es. Vas a dejar el polvo ahí. Por menos de 10 minutos. No mucho. Porque si no te jodiste. Y después se va a quedar feo eso. Ok. Te va a ver. Es muy blanco. Y eso se ve tan ridículo. Y lo he visto bastante. Muchas chicas lo hacen. Y se ve feo. Ok. Así que. Pon atención. No más de 10 minutos. No más de 10 minutos. Ok. Ahora. Para el color de labial. A mí me encantan esos colores. Me encantan estos colores. Y cualquier de estos colores lo puedo utilizar. Hay muchas chicas que en aquello tiempo. Yo he visto foto. Usan marrón de este color. Este color. Pero. Lo más populares. Eran. Los colores. De estos. Y me acuerdo que era solamente la mitad. No era el labio entero. Era solamente de aquí. Aquí. No era completo. Yo me acuerdo. Tengo esos dos que son oscuros. Se ven iguales. Pero no son iguales. Este. Tiene más. Marrón. Es. Puro marrón. Y ese tiene. Como un. Marrón. Pero. A la vez. Un rojo. So. Como un rojo. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Acá. Ok. Y el otro. Para que me entiendas. Así es. Ok. Hay uno que tiene rojo. Y otro que es puro marrón. Y tiene como un. Burgundy. Negro. Ok. So. Uno es más rojo que el otro. Ok. También he visto que hay. De este color. Pero el más popular. De todos. Es el rojo. El rojo. Es que nunca se va de moda. El rojo es el. El que siempre. Todo el mundo. Quiere. Hay gente. Que le gusta. Meclar. Esos dos juntos. Para tener. Esta parte. Oscura. Y después. Adentro del labio. Rojo. Pero. Esos son los que la gente. Piden. Más. Ok. Ahora. Es tiempo de quitarme el polvo. Y como le dije. Nunca te lo dejé ahí. Por mucho tiempo. Ok. Y yo. No le agrego nada más. Solamente que el highlighter. Del brillo. Y. El blush. El blush. Voy a utilizar el Colourpop. Stop it. Y es como un coral. Ok. Solo necesito un poquito. Porque estos son colores. Son pigment set. Cada vez cuando yo hago maquillaje. Siempre digo a la persona. Sonríe. Porque así tú sabes. Donde poner el blush. El colorete. Ahora. Para terminar. En aquello tiempo. No se usaba mucho. Los highlighter. Eso es algo típico. De ahora. Que se usa. Y uno de mis favoritos. Es de Pretty Vulgar. Ok. Y es el. Shimmery Swan. Sparkly Sass. Y este color. Mira. Uno de mis favoritos. Ok. Y te voy a mostrar. Ahora. Acá. Un truco que muchas personas hacen. Es ponerse el lineador blanco. Bajo del ojo. Porque eso te hace ver. El ojo más grande. Estoy usando el color. De. Colourpop. Y como te dije anterior. Yo tengo un ojo más chiquito que el otro. Este es mi look final. Muchísimas gracias a Mauri. Ella me hizo mi pelo. Aunque. Tuvimos un pequeño accidente. No hubo spray. It got lost. Se perdió. Sígala en Facebook. At. Mauri Hair and Beauty. Y me encantó mi pelo. Me encanta. Porque. No todo el mundo puede hacer este look. So. Yeah. Me encanta. Y ahora me siento como en los años. Let me see. 60. 50. You know. Like the Black Dahlia. So yeah. Espero que le gusten mi look de hoy. Gracias por apoyarme. Un gran beso. No se te olvide. Suscríbete. Dale like. Y hasta el próximo video. Mua. Besos. Adiós. 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 Adiós.